Bueno, así es, esta es la continuidad de lo que significa el Estado en tu barrio. Ahora el Estado te informa en el periodo de clases. Nosotros, junto al Intendente, al Ministerio del Gobierno, al Ministerio de la Producción y obviamente al Ministerio de Seguridad, vamos a llevar el Estado a la puerta de los vecinos, vamos a hacer los certificados de residencia, certificados de convivencia, certificación de domicilio para aquellos niños que lo necesiten. Y bueno, como decíamos, llevando la burocracia estatal, en el buen sentido de la palabra, a la puerta de los vecinos, a su plaza, a sus distintos barrios, los ICA, los CPB, a los CAN, que son los espacios municipales que junto al municipio compartimos y podemos trabajar descentralizadamente y hacer estos trámites para que el vecino pierda menos tiempo, no gaste dinero en transporte y tenga en la puerta de su casa de alguna manera la solución cuando así lo requiera. ¿Los trámites van a tener el mismo costo que realizamos en la oficina central? En realidad la idea es llevarlo, aquellos trámites que puedan ser gratuitos van a ser gratuitos y aquellos trámites que deban tener un costo porque les están pillados es necesario, obviamente va a ser así, pero bueno, lo que pretendemos es que lo tengan a la mano los vecinos, en su barrio, en sus distintas localidades, perdón, las dependencias municipales. Bueno, sí, estamos trabajando codo a codo con el ministro de Seguridad, con otros ministerios, con otras dependencias del Estado provincial para seguir asistiendo, bueno, aprovechando la infraestructura descentralizada que tiene el municipio para estar en prácticamente toda la geografía de nuestro territorio municipal con la asistencia permanente para dar servicios, para que el Estado esté más cerca de los vecinos, facilitando con muchas acciones colectivas, solidarias, bueno, todo esto que van reclamando y necesitan gran parte de nuestra comunidad que tiene la expectativa de que el Estado esté asistiendo, esté cerca y esto nos permite esta acción decidida que estamos abordando en este momento. Hay muchos trámites que se pueden realizar. Sí, porque hemos tenido la presencia del registro civil, todo lo que tiene que ver con trámites policiales, las partidas, vamos a incorporar innovativamente el tema de canques de libros de texto, teniendo en cuenta que esto tiene su origen en el inicio de las clases y la necesidad que tiene una vasta cantidad de estudiantes de completar sus trámites.